Hola a todo el mundo, bienvenidos al sexto episodio de Super Overdrive World. En el último episodio hicimos el quinto mundo, el mundo de Elena, que era todo oscuridad. Y hoy vamos al mundo seis, mundo Shinta. Pero sé que Shinta no ha participado en esto. Con lo que no sé qué debería esperarme. Y hoy vamos a irnos a la otra. ¡Revancha! ¡Nabio Oscuro! Vale, ya seguiremos esperando. Habrán hecho cada una de ellas un muy cariño. ¡Gombie! ¡Ha vuelto Gombie! ¡El retorno de Gombie! ¡Vamos Gombies! ¡Juntos derrotaremos a Navio Oscuro! ¡Ay, me encanta! ¿Ha implementado Gombie en un castillo? ¿Ha implementado Gombie en un castillo? ¡Vamos Gombie! ¡Vamos Gombie! Me gusta más de lo que debería lo de Gombie, de verdad. ¡Vamos! ¡Dale el Bloque P para que me pueda cruzar! ¡Fuck el Dry Bones, por cierto! ¡Están para molestar, eh! ¡Los Dry Bones, parece que no, pero...! ¡Vamos Gombie! ¡Ahora seré yo quien le dé al botón! ¡Pinches Dry Bones! ¡Déjenme disfrutar de mis aventuras con Gombie! ¡Dale! ¡Está... oh! ¡Hey! ¡Gracias Gombie! ¡Somos un gran equipo! ¡Hmmm! ¡Es bueno! ¡Vamos Gombie! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Gombie! ¡Ya llegamos! ¡Miren el retorno de Gombi! ¡Qué grande! ¡Me encantan este tipo de niveles! ¡Wow! ¡Lo ha hecho en un castillo! ¡Ah, me ha encantado! ¡Me ha encantado el retorno de Gombi! ¡Más vidas! ¿Por qué solo me dan una vida? En fin, no es igual, tengo un brazo de sobra. ¿Qué tenemos aquí? ¡Revancha! ¡Rimle oscura! ¡Rip, no! ¡Eso es el coliseo! ¡El coliseo, verdad! ¡Ese no lo he hecho en Mundo de Mario! ¡¿Qué?! ¿Se ha muerto rápido? ¡Eso es un mal presagio! ¡Oh, Dios mío! ¡Son enormes! ¡Para que no me disparen! ¿Qué diablos me acerco? ¿No solo hay más láser? Ahora tengo que... Ahora es el otro porcentaje. ¿Cómo diablos me acerco? Ahora. Fuck. Jeesh. ¡Mierda! 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 Vale. ¡Que peligro! ¡No puedo acercarme! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, muy buenas! ¡Oh, Dios! ¡Qué peligro tenía eso! ¡Qué peligro tenía eso último! ¡Uff! ¡Muy chulo también! ¡Muy chulo! ¡Pero uff! ¡Qué peligro! ¡Revancha! ¡Elí oscura! ¡Y he visto ya a Link! ¡Por supuesto! ¡Cada una ha cogido su espe... ¡Ah! ¡No! ¡Guau! ¡Cada una ha hecho lo sido característico, eh! ¡Gracias! ¡Hun不boy! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! Que brrrrr... ¡Que diablos! No lo haces. Quiero saber lo que le ha pasado. No lo voy a dejar de estar en la casa en un lado. Allí quiero servir. En esta especie, no de acuerdo en el que estoy en la casa. ¡Esto ya no es el dinero! ¿Quieres ganar? ¡Dios! ¡Pfff! ¡Vale! ¡Maravilloso! Yo estoy vivo, pero el hecho de que los koopas se puedan matar con eso... Pero ahí, no me voy a quejar... ¿Qué es lo que estoy aquí? Me da envidia que las chicas se han podido hacer esto... Y yo, siempre diciendo que era incapaz de hacer buenos niveles, frustrante que lo mío no eran buenos niveles, y veo, lo que han hecho ya es EN UNA SEMANA. Y es... Ah, soy sin creerlos todos. Me he dado cuenta que no están en orden, porque he hecho primero a Rimley y luego a Ellie. Lo digo manzana porque veo una mansión aquí, y digo, no me habrá hecho ahora Ellie una mansión Buu, ¿no? Digo, no, eso será revancha lena oscura. Tiene sentido, siendo que ya estaba el orden... No, no voy a manchar tanto. ¿Qué más hará? Esto va a ser revancha lena oscura, ¿verdad? Y el final revancha lena oscura. Y el final revancha lena oscura. Yep, revancha lena oscura. Vamos a volver a las sombras, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Que ocurre, Abby, tienes miedo a la oscuridad... Más en la zona de la estación. ¡Estamos! No te quedas así, trombola. ¡Nosглядas estas en esta formación! ¿Así está el 2500 horas? Pero en este caso... jhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja Si no, no me gusta. ¿Hay algún momento de ocurrir en la luz? ¿Puedo hacer algo? No, no, no. Si, solo se va a caer en la luz. ¡Pero! ¡Pero! ¿Pero no te puedo hacer algo? ¡Pero, si! Si, no... ¡Pero, si! ¿Pero que se ha escrito en las sombras? ¡Pero! ¿Pero? ¡Pero, si! ¡Pero, si! ¡Pero, si! ¡Pero, si! ¡Pero no puedes hacerlo! ¡No! ¿Es una llave muy pequeña? ¿No hay que tener que ir? ¡No! ¡Eso es increíble! ¡No! 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 Es el siguiente a quien que encontré este Vamos a suscribirse para nuestro canal. He matado a todos los enemigos, con lo que no habré un enemigo de luz... ¿Has visto esto? Pues no es nada. Pues no désiremoslo... No, me parece. Me parece mejor que en esta parte no haya ganado un enemigo. No, nada, nada. No, nada... No, nada, nada. Así, así, la verdad que te parece... Elena hacía unos niveles tan diferentes que no puedo evitar quedarme impresionado por el contraste. El contraste te seduce con oscuridad, como decía antes. Y vamos a por la última revancha. Revancha contra L Oscura. Revancha contra L Oscura. Un castillo por la... ¡Oh, dios! En resumidas cuentas... Navi ha hecho niveles donde trasteaba con los bichos. Dreamle se ha centrado en hacer desafíos de combate. Su punto fuerte ha sido los coliseos. Su punto fuerte ha sido los niveles con los lynx. Elena solo ha hecho niveles de oscuridad. Y él ha ido por los... ¡Ey! ¡Vamos a hacer algo orgánico! ¡Pero en realidad no es tan orgánico! ¡Pero en realidad no es tan orgánico! Un castillo subacuático... ¡Pero en realidad no es tan orgánico! ¡Pero en realidad no es tan orgánico! No, no es tan orgánico. La música nocturna es muy bonita. ¿Qué es lo que se llama? Ya de por sí la música de castillos de Super Mario World es buenísima... La versión nocturna es... bonita. Diurno mola, nocturno es bonita. En fin. ¡Oh! ¡Vale! Imagino que las cosas esas están para que no se quede rezagado para el auto-scroller. ¡Eheh! ¡Una prueba de resistencia, eh! ¡Eheh! Bueno, Ludwig, vas a tener que mejorar la puntería. ¡Ch! Voy caminando y ya no puede darme. ¡Oh, los peces de abajo! ¡Eheh! 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tanqueo el golpe! ¡Adiós! Oh, Dios. ¡Que no se muere! ¡Que te mueras! ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Está volando encima de la lava! ¡Adiós! Quería que caíos a la lava, pero no has caído a la lava. Muy chulo todo. Son niveles de revancha. Han sido todos muy buenos. Todos y cada uno de ellos. Todos han sido muy buenos. Y bueno, hasta aquí el mundo 6 de Super Overdrive World. Vamos al mundo final. Solo hay un nivel. Pero para mantener la tónica lo haré en un vídeo aparte. Con lo que nos vemos para el último...